La Muchacha Me gustan sus ojos negros, me gusta su cinturita y su semblante risueño Mejor dicho, nera linda, me gusta todo tu cuerpo Mejor dicho, nera linda, me gusta todo tu cuerpo ¿Dónde andará mi muchacha? ¿Dónde está que no la veo? La Muchacha que me gusta, ¿dónde está que no la veo? Amor mío, si tú no vienes de pena, moral me muero Amor mío, si tú no vienes de pena, moral me muero Muchacha, no seas esquiva, ven que quiero darte un beso Dame la oportunidad de borrar mi sufrimiento Por tu cariño, por tu cariño, querer por quererte Tengo olvido, si ni pensarlo, no imaginaré el momento Trataré de acostumbrarme a tenerte aquí en mi pecho Trataré de acostumbrarme a tenerte aquí en mi pecho ¿Dónde andará mi muchacha? ¿Dónde está que no la veo? La Muchacha que me gusta, ¿dónde está que no la veo? Amor mío, si tú no vienes de pena, moral me muero Amor mío, si tú no vienes de pena, moral me muero Esa muchacha me gusta, está claro y no la niego ¿Dónde andará pa' encontrarla? Y así colmarla de besos De pena, moral me muero Amor mío, si tú no vienes de pena, moral me muero Amor mío, si tú no vienes de pena... Amor mío, si tú no